Música Televidente, bienvenido en la tradición de Time Out. A ver en Time Out, vamos a un gran honor de junto con nosotros, nuestro representante de Wagon and the Kingdom Games, en este lugar, Ayanana Boneiro. Nos referían al señor Caicay Güell, mi secretario de la Reglación, en el caso de que no está en la cabeza, en la tierra de la Reglación, que va a ir a Boneiro. Ahora vamos a ver en Time Out. Corté que se indica en los pinback, nuestro compañero de Wagon and the Kingdom Games, directamente de Furear por la cabiega. Trabajo de la Reglación, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.